Hola a todos, soy Xenia y en este vídeo vamos a jugar a Pokémon Oro Legenlock Si, ya lo sé, pensabais que lo habría dejado apartado, eh Pero no, vale, hoy toca recoger la medicina de aquí Vale, toca recoger la medicina de aquí Hemos leveleado, estamos todos al nivel 25 menos Mouser, que no sé por qué Pero bueno, supongo que es porque el más le cuesta y vamos a pillar Medicina, ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien, ¿Cuál es el problema? Mmm, el Pokémon del Faro está enfermo, entendido, esto debería ayudarte Roderick ha obtenido POC secreta Roderick ha puesto POC secreta Sí, mi posición secreta me la pela Vamos para allá, que tenemos un gimnasio que hacer Que hacer, claro que sí, Roderick Claro que sí Y vale, vamos para acá Así que vamos Ahí con cuidado Y... no, 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 que me pilla Vale, vale, no me ha pillado, no me ha pillado Tenemos que hacer solamente este Y salimos y luego volvemos a entrar Y solamente hacemos un combate literalmente Así que lo suyo será salir con cuidado Empecemos desde cero Las palabras no sirven Deja que hablen tus puños Primer combate de hoy A ver si tenemos suerte Espero que no sea demasiado complicado Por favor, por favor Performer mía saca Quillfish fácil, fácil, sencillo Y barato Impacto no como un de estos de los chinos Squidfish puras tóxicas Me quiere envenenar gravemente Me quiere envenenar y no me hace gracia Porque dos son de envenenamiento grave Y cada vez te quita cinco peces más Sin cada envenenamiento Así que no me hace gracia Cinco peces Y paralizado además Bien Le hemos quitado a más de la mitad de vida Así que espero Espero con todo mi cariño Que le machaquemos antes De que nos ponga en envenenamiento grave No me jodas No me... A un PS, tío Que estabas paralizado Te hemos hecho mucho daño Estabas paralizado en PS, tío Impactrueno Y ahora sí que mueres Ahora sí que moriste Chavalo Vale Quillfish enemigo se libritó Subimos de nivel seguramente Ahí está Subimos de nivel Vale Y con esto Performing Envía Geatran Vale Geatran Temos a Calígula Un nivel un poquito más alto que los demás ¿Por qué? Pues no lo sé Está el mismo que Rodrigo Nivel 26 Así que vamos a hacerle Sur Y debería morir Porque la eficacia es por cuatro Y mierda Mierda Y envenenamiento grave Muy malo esto Muy malo esto Vamos con Surf Vamos a ver primero Cuanto ataque especial tiene Calígula Pokémon Calígula Datos Ataque Ataque especial Tiene mucho más ataque físico que especial Y dos movimientos Golpe cuerpo es físico 85 Y Calígula Especial Surf Y el ataque especial de Calígula Es mucho mayor Casi el doble De esto Así que yo Lo suyo es Y tirar de golpe cuerpo Aparte que podemos paralizar a Geatran Podemos tirar de golpe cuerpo Vale no Es verdad La eficacia por cuatro Yo creo que podría ser mejor Veneno resta presa Esa Calígula Fire mío Pero yo creo que podemos ir tirando Surf La eficacia por cuatro Es lo necesario aquí Pero realmente Es que este Pokémon Tiene que tener muchas vidas Porque ese ataque Solo tenía que haberle matado De un golpe Le tenía que haber matado De un golpe Y este Pokémon Espero encontrármelo Porque este Pokémon Debería petar Este Pokémon peta Este es muy poderoso Y debería petar Geatran Lo necesito en mi equipo Ya Porque no tengo Nine Tails Pero podría surgirlo fácilmente Por Geatran Vale Otro Surf Y muere Otro Surf Y este Pokémon muere ¿Qué me está haciendo con Eko Metálico? Porque no lo sé Defensa especial de Calígula Vale Lo podemos matar de otro Surf Fácilmente Vamos Muere Porque si me haces un ataque Después de esto estoy muerto Vamos Muere, muere, muere ¡Sí! ¡Critico! ¡Critico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho Calígula! Vale 1150 Dios Pero sube a otro nivel Grande Calígula 3 PS ha subido Que 3 PS es lo suyo Vale Ha ganado Performer Mía Hasta la próxima Rúdica en los 600 Y vamos a tener que ir Con mucho cuidado Sumo cuidado Lo pilláis No Porque estamos en el gimnasio Salimos sin percances Y Calígula Pese a estar Hostias Me digo Este es ha muerto Y no No Es realmente grave Vamos bien DPS Con Calígula Vamos perfectamente DPS con Calígula Así que vamos a restaurar vidas Llevamos 4 minutos de vídeo Me parece No lo sé No me lo estoy contando bien Así que deberíamos petarles Ahora mismo Porque solamente Necesitamos hacer un combate Contra el líder del gimnasio Y hacemos el evento De Aresuicun Que está ahí Hola Te doy el evento Debería hacer un poco Bueno Aquí el Pokémon se tembora Por completo ¿Quieres que dejen que se te suponga? Sí Vale MAUCE está a nivel 24 No me parece nada seguro Porque los Pokémon de este líder Estarán a partir del 26 Al 29 Del 26 al 29 casi Y para el 29 Tengo que liberar los Pokémon Al menos hasta el 27 Así que no me parece nada seguro Vale Vuelve cuando quieras Así que voy a tener que poner primero A cualquier otro Pokémon Como por ejemplo Finspans No creo Podría poner a Patoso Mover Sí Voy a poner a Patoso Porque Patoso es un tanque Ya lo habéis visto en otros vídeos Patoso es el que más confianza da Porque es un puñetero tanque Vale Es imposible Que nos maten con Patoso Uy Cago entrando aquí otra vez Tío Soy retrasado ¿O qué me pasa? Vale Estamos por acá Ciudad Orquídea Claramente Vamos por aquí Y este tío de la cascada Tenemos que esperar a que pase por aquí Bien Sin percances Vamos a bajar esto Ver Hay una gran rueda Una rueda grande ¿Quieres girarla? Sí Voy a girar la rueda con todas sus fuerzas Claro que sí A ver si hoy nos da tiempo Hacer un primer Pokémon de Ruta No lo sé Mira No había marcado lo de ayer Como capturado Y eso podría provocar Més problemas En el futuro Así que esto De aquí Que por cierto Aquí hay cosas Y esas remolinas No las había sabía Aquí tengo que marcarme Como capturado ¿Sabes? Pokéball Vale Aquí hay Pokéball Este es el frente de batalla Que no ha ido Y vamos a salir de aquí ya Ya podemos salir Y ahora Vamos con lo complicado No 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 Wow Casi la lío Pero de forma espectacular Y vamos a hablar con el líder Evalúo ¿Dónde está el agua de la cascada Que se precita violentamente Sobre mi cabeza? Has cerrado la compuerta ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy Medito a diario bajo esta cascada ¿Qué? ¿No ves la realización con los Pokémon? Quizás tengas razón Está bien Prepárate para luchar Vale Patoso es tipo veneno Veneno siniestro Creo O solamente veneno puro No lo sé Pero si es veneno siniestro Igual si es un eléctrico Marip Vale Teníamos a Mauser Así que Marip No creo que sea un problema Pero nivel vendible Vale Este es el Pokémon más poderoso del rival Así que vamos a ver Patoso Los datos ¿Por qué? Es tipo veneno siniestro Esto me da miedo Ataque Y ataque especial El ataque especial de Patoso Es muy buena Todo hay que decirlo La defensa especial de Patoso Es muy buena Vamos a ver la de Rodrigo Con datos Porque la defensa especial de Rodrigo Es bastante mala En comparación Así que ¿Qué vamos a hacer? Eléctrico creo que pierda Así que vamos a hacer picotazo ven Que además tenemos Pero claro Picotazo ven Es ¿De qué categoría es Pokémon? A ver Mordoso Movimientos Picotazo ven Categoría física Perfecto Entonces Este alaque le va a hacer mucho Picotazo ven Y vamos a ver si es Suerte Si le quitamos mucho No Pero lo hemos envenenado Toma Toma Y toma Me he hecho daño En el músculo del brazo Al moverlo Vale No lo tengáis en cuenta Vale Onda Trueno Onda Trueno Patoso con Parálisis Esto no me gusta nada Pero el veneno le va a quitar Mucha vida Cada turno Vale Vamos con Mordisco Vale Chispazo Me da miedo esto Me da miedo este ataque No quiero que me mate Vale Patoso lo aguanta genial Patoso lo ha aguantado genial Vale Veneno le queda hasta PS Y en el siguiente ataque Está muerto Este Pokémon ya está muerto A menos que Hiperpoción Vale No lo quitan en el envenenamiento Lo cual es bueno para nosotros Porque va a estar envenenado Todo el rato No ha sido golpe crítico Pero en el siguiente golpe Si él no nos hace crítico Lo matamos Así que Mordisco Chispazo Que no sea crítico Por favor Que no sea crítico Que no sea crítico Patoso 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 Bien patoso Y en el siguiente muere Ahí está Marius muerto Patoso como siempre Nuestro tanque Aquí aguantándolo todo Larvitar En serio Solamente Larvitar Vale Larvitar Tipo roca Tierra Tierra roca Roca tierra No sé Cambiar de Pokémon Cualquier caso Cualquier caso Tipo roca tierra Lo suyo es Calígula Calígula que le haga Un surf Y muerto Y Calígula lo estoy teniendo OP Y eso que es un Pokémon Con bajísimos stats Salvo en la velocidad Y la vida Sus stats No son nada buenos Nivel 31 No Aún no está todo perdido ¿Qué me estás contando? Nivel 31 31 Yo pensando que el máximo Era el 29 Vale Muerto de un golpe Muy eficaz Calígula va a subir Otro nivel seguro Porque si lo sé Ah pues no Claro Es que es una pro devolución Me le gané No He perdido Vale Ahora tenemos que hacer El evento de Suicun Todos lo sabemos Aníbal ¿Qué? He perdido ¿Cómo es posible? Está bien Te mereces la medalla de tormenta Rodi que ha recibido La medalla de tormenta De Aníbal Siguiente Vale La medalla de tormenta Le pedíme que usar vuelo A cualquier Pokémon pueblo Toma yo esto también Hasta tengo MT01 Que es concentración O algo así Ah La máquina técnica Que contiene Puño certero Vale Vale Vamos a dejarlo Porque esto es Tecnicismo La mierda Vale Vamos a salir por acá Vamos a salir por patas Y vamos a curar Porque tenemos otro combate Ahora Oh ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Esa es la medalla de gimnasio Zorokera Muy bien Toma esta medalla Ah Me da vuelo Ella directamente ¿En serio? Nada más salir Vuelo tus Pokémon En el sal de reportar Vuelo a cualquier lugar Al que hayas ido Bien ¿Alguno de mis Pokémon Pueda aprender vuelo? Porque si es un no Me va a tocar mucho Las pelotillas Porque yo quiero Y necesito Un vuelo Así que vale Vamos a hablar Con la enfermera Joy Hola enfermera Joy Hola Bienvenida al centro de Pokémon Sí ya lo sé Aquí todo lo que podemos Recuerda por completo Sí lo sé Por eso he venido ¿Quieres que la gente lo ponga? Claramente Vale Damos segundos Gracias por esperar Tu equipo como ven Me va a tocar Tu energía Vuelve cuando quieras Vale ¡Huyamos! Vale Y ahora Mierda Que me voy Me voy de guion Ahora el combate necesario Es EUSIN Así que vamos con EUSIN Y para allá Para allá Para allá Está Suicun Y aquí lo tenemos Oh Oh Como da vueltas Está borracho B doble Y huyo Hola música La música muy buena Hola Rodrik No se trataba de Suicun Solo puedo fijarme un poco Pero quería haber visto Un Suicun corriendo Sobre las olas Suicun es ver Y gracioso Cobre por los pueblos Y caminos Con los nacionales increíbles Es maravilloso Quiero ver un Suicun De cerca Que es legendario Cabroso Solamente hay uno Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme El respeto de Suicun Venga Rodrik Luchemos Vale Este combate Puede ser incluso Más complicado Porque igual tiene 6 Pokémon Este tío No tiene 3 Pero bueno Clerc And Cresselia Tócate los huevos Vale Yo sería Con patoso Cresselia Es tipo Psíquico Así que Así que Mordisco Debería Reventarlo Un solo golpe Y ahí está Un golpe Un golpe crítico Es que patoso Es que patoso Es el mejor El mejor Patoso Es invencible Patoso Ah no Mil puntos de experiencia Patoso Vale Cubon Tipo tierra Así que vamos Con Calíbula Que está extra leveleado Creo yo Pero realmente no Pero realmente no Porque el gimnasio Está en el nivel 29 Más o menos Así que como que no pase ese nivel Como vamos a ir volando directos Al siguiente gimnasio Mientras que Realmente es que Calígula Nos está haciendo muy útil En esta serie No sé por qué No sé cómo Pero bueno Cubon Bueno Si fuera la siguiente Producción Que es Marowak Realmente sí que sería Un problema del nivel Pero no va a ser Extra leveleado Al menos en este A un PS Vale Somos más rápidos Le reventamos de un golpe Y Surf Realmente Calígula Va a tener Más de 300 PS Y lo sabemos todos Para cuando llegue A nivel 100 O al menos Tendrá más de 200 Para cuando esté A nivel 70 Y eso es muy útil Porque ya sabéis Que vamos a tener Que estar muy leveleados Para luchar contra el campeón Si ganamos Flareon también Claro Claro Méteme pokémons Que solamente pueda luchar Calígula Claro que sí Seguir luchando Que me lo voy a extravear Y no me hay ganas No hay ganas Así que Surf Nivel 25 También Pues vale Así que el bueno Era el otro Que era el nivel 27 Genial Wow Muy eficaz Pero claro Flareon Aún así lo aguanta Precisión de Calígula Bajo Surf Y una precisión del 100% Ataque rápido Mmm Este viene a tomar Las pelotillas Wow Un ataque rápido Bastante poderoso Vale Vamos Creo que 13 minutos de vídeo Surf No te quedes A un PS Quebrón Surf otra vez Flareon ataca rápido Claro Sabes que vamos Sabes que vamos A morir Pero tú Ahí A tocar Los bobecillos Como no Y parado Flareon derrotado Flareon se deblito Calígula Clerk Clerk Odio admitirlo Pero ha sanador Vale Me ha dado mucha pasta Este tío Está forrado En realidad Es formidable Roderick Creo que empieza a entender Por qué su ikon Se ha interesado por ti De todas formas No pienso dejarte ir Gracias a él Es muy probable Que tú y yo Nos volvamos a encontrar Bueno Por ahí Volvamos a encontrarnos Pero yo lo traduzco Y ninguno de mis Pokémon Puede aprender Vuelo ¿Verdad? No Como Como Rodrigo Vuela Esto sería Vale A ver Bolsa MT Aquí Vuelo Necesitamos volar Rápido Usar Activada Contiene movimiento Vuelo ¿Quieres enseñar Vuelo en Pokémon? Sí No Apto Nadie Apto Salir Tenemos que utilizar Vuelo Obligatoriamente Lo necesitamos Para ayudarnos En todo el trayecto Y para que así No tenga que editar Tanto mis vídeos Porque si no Se me hace un infierno Y tal Así que Vamos 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 Allá Vale A ver Un Pokémon Que pueda quitar Mouser Y ya no es tan útil Sinceramente Yo creo que vamos a tener que quitar a Mouser Lo siento Mouser Pero ya no está siendo nada útil En este salient Sí Lamentablemente ya no Pece de Bill A ver Si Se me hace un incremento Pokémon Mueve el Pokémon A ver Caja 1 Tenemos a Pidgey Puedo utilizar vuelo Con bosque Fuego lucha No puedo utilizar vuelo Ni de broma Aunque sea un pajarito No puede No porque la opción Pasa de pájaro Kawaii A bicho De fuego luchador No me apetece Sings Ni de coña Ursuline tampoco Rueblo tampoco Mictillian Está bastante solo Pero no Misdrevious Podría Pero no Y vamos con Pidgey Normal volador Nivel 10 Vamos a moverlo Solamente para hacer vuelo Vamos a quitar a Mouser Aunque yo creo que deberíamos quitar Igual a Caligula Porque está subiendo mucho de nivel Pero claro Es el único tipo agua Y tipo agua es muy clave Eléctrico no tanto Porque podemos sustituirlo por otros Porque por ejemplo Tipo agua Contra los tipo cero Y otros muchos Así que vamos a cambiar a Mouser Por Pidgey Vamos a salir Y está ahí Está ahí porque Porque ahora mismo No necesitamos Salir de la caja Sí Vamos a hacer vuelo Y luego lo volvemos a meter En el equipo Ya está Desconectar Desconectar Y ahora Pokémon Bolsa Bueno Nos quedan 4 minutos de vídeo Así que vuelo Usar Movimiento de privada ¿Dónde hay movimiento vuelo? ¿Quieres que vuelo con Pokémon? Sí Vamos a volar Con Plumoso Ahí está Plumoso prende vuelo Y no me toquen los huevos Que nos da tiempo Hacer los gimnasios A ver 16 17 minutos Llevamos Así que Pokémon Vuelo Y podríamos hacer un gimnasio Vamos ¿Qué queréis que os diga? Vuelo Hasta aquí Ciudad Orquídea Vuelo No, no Gimnasio no nos da tiempo Y eso no me gusta nada Pero no nos da tiempo Así que vamos a dejar al Pokémon A cambiarlo A poner al otro Y ya está Hemos curado ¿No? Hemos curado nuestros Pokémon ¿O no están curados? A ver un momento Pokémon Vale Calibula no está cuidado Tenemos que cambiar A Plumoso Darle la medicina A este Y ya está Así que Vamos a ver Record de PC PC de Bill Mover Pokémon Y Fluffy Mover a Plumoso Vale Salir Ya recogeremos otra vez a Pidgey Cuando sea necesario Salir de la caja Sí Vamos a salir de la caja Desconectar Desconectar Vamos a subir los niveles Realmente creo que voy a necesitar subir los niveles Así que los subiré para entonces Tranquilos Vamos al faro Al faro Quedan dos minutos Así que vamos a subir Ahí está Patoso delante Creo que voy a tener que seguir leveleando A ver Aquí al lado hay Rayquazas para levelear Y ya Pues como que muy útil no es porque El único Pokémon que le hace frente a Rayquaza Sería uno de Dragon O tipo Hielo y ahí está Calibula Así que deberíamos cambiar a otro Oh A hablar Amphi Amphi Apenas puedo respirar Pero dale a la medicina Hombre A hablar Esmina ¿Desviado Amphi la medicina? Sí Entrego la poción En la secretaria Esmina Hombre Si quieres Esa poción es de Adorno Y se va a morir Es solamente para consolarte Amphi no aceptaría nada De nadie Solamente confía en mí Amphi ¿Cómo te sientes? Amphi Amphi Oh Está evolucionando Todos lo sabemos Mega evoluciona en Un faro Oh Está feliz Contento Oh Menos mal Es tan estupendo Muchas gracias Regresaré al gimnasio Lo que me gusta de este gimnasio Es que no tiene súbditos Ni nada Está ahí el gimnasio Porque quiere estar ahí Y bueno Lo vamos a dejar en la puerta del gimnasio Y bueno A la planta baja De Ciudad Olivo Te intentaré de pelear Para mañana ¿Cuántos niveles? No lo sé Unos poquitos niveles Supongo que los necesarios Los subiré a todos Intentaré subirlos a nivel 27 Aunque me va a costar un poquito Ya lo sé Lo intentaré subir Y lo intentaré ¿Vale? Así que espero que os guste mucho el vídeo Pa, va Me está obligando Buenas Rodri Soba, va Por fin Sí, así que me vas a abrir otra vez El sitio este Tranquilo No pasa nada Pi, 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 pi Vale Pues bien Aquí me estoy metiendo Tranquilo Bueno, espero que os haya gustado Mucho el vídeo Suscribíos Comentad Compartid Dadle a like Si ha sido así Mañana tendréis otro Tranquilos Ya que hoy no voy a poder subir este Así que lo tendréis mañana Y hasta la próxima Suscribíos, comentad, compartid Dadle a like Y nos vemos